Del TC Pista, señores, se vienen las series. Señores, hay carrera. Señores, hay puntos en juego importantes. Los dos primeros quedaron en manos de Esteban Sístola, que de esta manera achicó la distancia con el líder del campeonato, con Santiago Álvarez. Si no hubiese estado Sístola clasificando, estaríamos hablando de la clasificación más ajustada de la historia del TC Pista. Pero Sístola está presente, señores. Sístola está presente y le sacó nueve décimas de segundo a todos. Dominó la primera clasificación, en la segunda se complicó en la primera vuelta rápida, pero en la segunda sacó un tiempazo. Y decimos por qué, si no estaba Sístola, hubiesen quedado del segundo al quinto encerrados en 41 milésimas de segundo. Pero Sístola está y logró su primera pole en el año debut en la categoría. Hablando de pole position, faltaba entregar el primer premio del fin de semana. ¡Sole Solaro! ¡Llegó el misil! Sí, acá estoy justamente. Vamos a felicitarlo por la pole. Y no solamente nosotros, sino también la gente de Patrick, que le está obsequiando un bolso repleto de estos productos espectaculares. Ah, mirá qué bien. Y ya te lo están pidiendo, ¿no? Desodorantes, perfumes, te están pidiendo todo. Exactamente, yo también lo necesito, Sole, porque acá adentro no se la pasa bien. Vamos a hacer en vivo así. Dale, me tenés tranquila. Sobre todo por vos, para que no la sufras vos. No, olvídate, estás perfecto. Gracias, gracias a Patrick. Lindo bolso también, ¿o no? No, olvídate, buenísimo. Ya lo queremos todas nosotros. Vamos acá adentro y hoy a la noche lo uso. No, mañana te digo qué onda. Dale. Gracias. Muy bien. Elegí tu propio camino. Elegí Fragancias Patrick. Bueno, que perfume de pole position, en este caso para Matías Rossi, junto a Soledad Solaro. Para destacar, hubo un excelente trabajo de Marcos Muchiut. Sí, señor. Que quizás no se ve reflejado del todo en la clasificación. ¿Por qué? Porque cambió motor. Después de la primera tanda de entrenamiento no se cortó una válvula, se cortaron dos válvulas. Debió cambiar el motor. Y pese al recargo de seis décimas de segundo, Marcos Muchiut va a alargar con el auto número 11 en la tercera fila de esta primera serie del TC Pista. Sí, decime. Mirá quién apareció. ¿Quién apareció? Bujía. Ah, mirá. Ahí está, mirá. Mirá vos. Yo lo había visto hace un rato ahí por la... Ahí está. El famoso Bujía. Hace un rato lo tenía Nico Cotiniola, pero claro, después Nico se tuvo que ir a dirigir el equipo para lograr, por ejemplo, que Alan Ruggero pegue ese buen salto en la clasificación para quedar en el quinto lugar. Pero ahí estaba. Si hay alguien que viene a las carreras es este, precisamente Bujía. Da el presente en cada una. Señores, se desaloja la recta principal, la recta Action Energy, porque se viene la primera serie del TC Pista. Carrera número 356 de la historia de la categoría, segunda vez que corre en Rosario. ¿Cómo segunda? Por supuesto, porque el TC Pista corrió en Rosario en 1996. En el arranque de la categoría fue en el 95. En el 96, cuando se estaba ordenando, el TC Pista acompañó al turismo nacional. Y el 29 de septiembre del 96, con 21 autos, aquí estuvimos, para un resultado que quedó en la historia, porque hubo cinco modelos distintos en los cinco primeros lugares. Modelos, ¿eh? ¿Cómo es eso? No marca. Ganó Guillermo Tambucci con el Dodge Slant 6. Segundo, Germán Conte con Chevrolet 400. Tercero, Rubén Muniz con Ford Falco. Cuarto, Santiago González con Coupé Chevy. Y quinto, Néstor Apela con Ford Fireland. Ese es el antecedente. En el circuito de 2.595 metros, cuando en el año 96, el TC Pista corrió aquí en Rosario. Señores, ha comenzado la primera serie, se viene precisamente la vuelta premia, y el campeonato está ahora así. Claro, Álvarez es el líder del campeonato, Esteban Sistola se acercó, está a 5 puntos, Agrielo a 19.5, Martín Vázquez a 22.5, el Autaro de la Iglesia a 31, después Londero, Constanzo, Todino, Ciantini, Claparo, Valle, Eiribarne, los 12 mejores. En la primera fila de la primera serie larga, Esteban Sistola, segundo del campeonato, junto al experimentado Marcelo Agrielo, tercero en el campeonato. Ya ganaron, ya tienen ese requisito cumplido, Santiago Álvarez que está primero, Marcelo Agrielo que está tercero en el torneo, Mario Valle que está a un décimo, y Andrés Jacos que en la tabla de posiciones figura décimo tercero. Cierra la hilera, las Toyota Hilux, encabeza la formación de largada Lagazú, como Pizcar, ahí pasó, y detrás viene Sistola. 26 anotado, retorna el doctor Juan Francisco Garbelino, ausente Diego Berrielo y Maximiliano López. Justamente López se alejó del catalán Magni Motorsport, y con el Ford en su propiedad se sumó el equipo de Manuel Moriartes, con el cual va a estar retornando, ya lo confirmó, en la próxima cita que será en Rafaela. Esto es proveedor oficial de crucetas del turismo carretera, y las imágenes de nuestro dombo, lo saben, están protegidas por los seguros. Primera aseguradora de drones en el país. Cambió de auto Humberto Krujoski, no de equipo, tampoco de marca. Un Dodge que en su momento manejó Cristian Dizcaro, un auto actualizado del castellano Power Team. Señores, guerrilla de largada, primera serie de ese pista. Esteban Sístola, Marcilo, Agrilo, mirá vos, Agrilo, larga al lado del auto que manejó el año pasado, que maneja Sístola ahora. Fila 2, Diego Ciantini y Santiago Álvarez. Fila 3, Martín Vázquez, Marcos Bucciud. Comparte en la cuarta, Ricardo de Gumoy, Sumberto Krujoski. En la quinta, Pablo Costanzo, Aldortiz. Fila 6, para Augusto César Tito Carinelli y Damián Márquez. En la fila número 7, Santiago Andrioli. Los nominados para tomar parte de esta primera serie del TC Pista, 5 vueltas de carrera, cronometrada. Hubo cambios en el sprint racing, porque ahora Carlos Alberto Laborito provee los motores, tanto de Santiago Andrioli como de Oscar Sánchez. Nos preparamos para la largada, están reconociendo el circuito antes de lanzarse a disputar la primera serie. Ahí va el poleman Sístola, ahí viene pegado Agrilo. Un saludo enorme para los muchachos de La Chispa, un pueblo que está cerquita de Venado Tour. O vas por ruta 33, está por llegar a Venado Tour, tú dices La Chispa. Así que un saludo para todos ellos que están copando los boxes de Rosario. Señores, nos preparamos para que empiecen a ponerse de dos en dos, porque así tienen que hacer Losito Lagrello, Ciantini Álvarez, Martín Vázquez Muchut. Aquí en condiciones normales, se llega a 220 kilómetros por hora al curvón, a la curva 1, y a 240 a la curva número 2, al embudo de la curva 2. Lo decimos por la primera vez en el fin de semana, alerta rojo en el panqueo de Rosario que se larga la primera serie del TC Pista. Va Sístola, va Grillo, va Ciantini, va Santiago Álvarez, líder del campeonato. Alerta rojo, en la recta accionaria le decimos que venga el verde, que venga el verde para la largada de la primera serie. Verde, pero bien verde hacia el penalti, y va Sístola, pegados, tercero se mete el chino, Ciantini, ya lo vemos. Adelante, mano a mano, hemos quedado, se juntan. Y ahora va a venir la gran frenada, atención, viene tratando de colarse Ciantini, se tira Ciantini, se anima el bocha. Va Ciantini, pero no va, me lo ha aprentado, que doblan, algunos van por adentro, porque sabían que por ahí no pasaba. Abrilo abajo, abrilo abajo. Ah, trompo de Ciantini, el puntero Ciantini, agregó abajo, me dijiste, y trompo, y dibujos raros, y los que nos temíamos. Había que reconocer en cambio, se escapó el chino. Claro, se escapó Ciantini, no lo agarra más. Segundo, Martín Vázquez, en el revuelo, algunos taparon, otros perdieron todo. Cístola quedó último. Cuando te decía, no entres, porque hay un embudo hacia la izquierda, para determinar el radio de giro. Entonces, Ciantini tuvo que levantar, a la salida, fíjense lo que pasa. Primero, con Cístola, que hace un trompo, Agregó, que pisa la banquina, y Ciantini que zafa, y queda como nuevo líder. Observen, claro, a Cístola se le mueve cuando pega en el piano interno de esa curva, de esa curva número 2. Dos trompos, es un 7-20, paro de sumar, mirá vos, como se caían algunos del piano, otros se iban a la pista, el puntero escapado Ciantini. También Álvarez, eh, atención con esto, el puntero del campeonato, figura duodécimo en la clasificación general. Con la trompa rota, Barceló, Agregó, claro, estuvo por la banquina y se rompió el lado inferior de la trompa, escapado Ciantini, el del J.P. Cístola, este era el poleman, mirá donde fue a parar Cístola. En el último lugar, allá viene, abordando el curvón, para cerrar la primera vuelta de carrera y abrir el reloj. El puntero es Ciantini, segundo, viene Humberto Krujoski, tercero Vázquez. Agregó lo recuperó con Degumois, este es el curvón, dos tercios, hacia arriba peraltado, el tercio inferior plano. Tuvieron que reacomodarse para poder cerrar la maniobra porque algunos estaban en un ángulo complicado, pasó Krujoski, segundo, pasó Ciantini punteando con casi cuatro segundos de ventaja. Así está planteada esta carrera que empezó de manera feroz, adelante, y cuando llegaron a frenar hacían lo imposible para parar. Señores, lo dijimos, si es difícil, solo te imaginás en pelotón afrontar la curva número dos. Ahí lo veíamos a Damián Márquez, en el sector Toyota, con la fuerza de la Jailux, tratan ahora sí de acomodar un libreto que estaba todo revuelto. Agrero lo pasó primero a Degumois, después Aldo Ortiz, Agrero está cuarto en la general. Álvarez, el puntero del campeonato, no suma puntos, Cístola tampoco. En la puro Cístola, tratando de remontar. Bueno, qué vas a hacer Esteban, lo que ganaste en la jornada de hoy ya se ha perdido, hay que llegar al final, hay que tratar de llegar lo más entero posible. Primero Ciantini, final de escapatoria de Ciantini, pasó en la recta principal, tres segundos, siete adelante de Humberto Krujoski, el correntino, en su segunda competencia, en su regreso, delante de Martín Bajes y de Agrero. Un Chevroleta adelante y tres dos atrás, y esta le pasó a Cístola, apurado el pibe, desesperado por recuperar, volvió a perder. Claro, y lo remarcamos, no están sumando puntos primero y segundo del campeonato, mientras se escapa Diego Ciantini. Y para cerrar entonces la primera vuelta, cronometrado de carrera, manda Diego Ciantini del JP, segundo Krujoski, tercero Vázquez, cuarto Agrelo, quinto Aldo Ortiz, y sexto Ricardo Degumois. Dicho esto, fue González Solano, González Solano. Dicho esto, acá estamos en la zona de los VIP, precisamente en el VIP de Action, porque le vamos a entregar al último ganador de Turismo Carretera, Santiago Mangoni, esto, justamente, una Action Car, y para eso nos acompaña Juan Pablo Juliano, gerente de Ventas Directas. Bueno, le tenés que entregar esto, ¿en qué consiste esta tarjeta? Bueno, esto es una herramienta que es una Action Car, y es la mejor herramienta para acceder a la más alta calidad de combustible de esa acción. Así que Santiago, felicitaciones por haber sido el último ganador, y te entregamos este premio. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Seguir disfrutando del éxito, ¿eh? La vamos a seguir disfrutando y la vamos a usar sobre todas las cosas. Obvio, bueno, felicitaciones y gracias, ¿eh? Muchas gracias. Conoce Action Car, la mejor herramienta para manejar tu flota de manera fácil y segura. Entérate de todos sus beneficios entrando a www.accionenergy.com. Seguro que Santiago Mangoni hará esto dentro de un rato. Está todo revuelto. Ciantini es el más rápido y récord de vuelta de Marcelo Agrero desde el cuarto lugar. Minuto 41.5 para tratar de acercarse, fíjense. Mirá. Las luces de freno. Todo parado. Algunos por la parte interna tratando de esquivar al malón, y otros en la parte externa que no pueden completar la maniobra. Mirá, ahí estaba Vázquez, ahí estaba Krujoski, que está en segundo y tercero. Uy, acá, ¿qué pasó? ¡Oh, mirá! El toletole que se armó ahí. Constanzo es uno, Aldo Ortiz es otro. Del quinto puesto para atrás me da la impresión de que estaban todos metidos en el lío. Bueno, problema de tránsito. Marquez viene por afuera. Sí, de Gumoy, Marquez, afuera, saltó Ortiz, pero pudo seguir. Y después se armó la hecatombe total. Bueno, así estaban. Uy, claro, se tocaron, mirá vos. Se tocó con, ¿entiendes? Andrioli. Lo dio vuelta y mirá Ortiz. Bueno, señores, Pablo Constanzo parado también. Un revolunudo de tránsito se armó allí, mientras el puntero Cientini pasó con más de cuatro segundos. Segundo Krujoski, y después Fázquez y Agrelo peleando en tercer lugar. La tarea que van a tener los comisarios. También hay que tener en cuenta algo. Hubo autos que no lograron completar la curva 2 por la traza que correspondía. Algo que queda a investigación del comisariato deportivo. Un comisariato deportivo integrado por Carlos Garrido y por Mariano Calamante. Mucho para estudiar después de esta competencia, de esta serie que está ganando de manera contundente, Diego Cientini aprovechando el lío. Récord de vuelta de Esteban Sístola. Cuando, fíjate, esto era lo que veíamos. Ahí queda a Marque lo termina dando vuelta Andrioli. Ortiz ya estaba de antes. Ortiz ya estaba. Y te decía Sístola que está 11. Ahora está a un puesto de comenzar a sumar puntos notables. El más rápido en la pista. Mientras tanto, llega la lucha. Vázquez y Agrelo en la pelea del tercer puesto. Cientini en la punta. Segundo, sin problemas, Humberto Kulkowski. Tercero, Martín Vázquez junto a Marcelo Agrelo. Que está sumando buenos puntos en el campeonato. Para saltar hacia las posiciones mucho más de avanzada. Mientras lo veíamos a Ricardo de Goy. A ver si Agrelo puede con Vázquez. ¿Y vieron dónde está Santiago Álvarez? ¿Dónde está? Está quinto. Ah. Álvarez que en la vuelta pasada estaba duodécimo. Santiago Álvarez recupera y ya está quinto. Estamos hablando del puntero del campeonato. Tres vueltas de carrera en desarrollo. Dos cumplidas de cinco cronometradas. Gana Cientini. Ve la flechita para arriba a todos los que ganaron acá. Mirá Kulkowski. En una sola maniobra ganó seis lugares. Cientini ganó dos. Vázquez dos. Ahí quedó de Gumois. Opa, se quedó parado de Gumois y no sale rápido. Sí, opa. No salió. Señores, Paycard. Señores, neutralización de carrera. Mala noticia para Cientini. Entre otras cosas, primero porque le vuelve la serie más lenta. Inevitablemente. Y segundo porque sus rivales se van a poner a la cola. Cientini ahora va a enterarse que Kulkowski y Vázquez van a estar ahí cerquita. Es más, Kulkowski va a estar a la par de Cientini. Ya está sumando puntos Esteban Sístola porque está en el puesto número 10. Después de haber establecido el récord de vuelta que le había alargado desde la Puel Posilla. Aprovecho para decirte que Mercedes-Benz es la línea más completa para toda aplicación. Mercedes-Benz camiones de confianza. Y que Spidagro es excelencia e innovación. Siempre junto al TC. No le alcanzan los brazos la bandera de la carrera neutralizada. Más la bandera de baja adherencia en esa curva para señalizar a los pilotos. Primero que tienen que aminorar la velocidad porque está neutralizada la carrera. Y segundo que ese lugar está complicado en el tránsito. Mientras tanto, Rubén García Bayón en comunicación con la dirección de la prueba. Y esto pasaba a pistos desde atrás de cómo abordaban ese remate después del curvón. Esa curva 3 que los veían llegar lanzados. Ahí estaba. Le había pegado al piano Sístola y se iba al trompo. Se caía a grelo de la pista. No paraba más Sístola de hacer trompos. Y ahí se iban cruzando como podían. Y estaba Santi Álvarez que ahora recuperó. Y esto pasó hace instantes. Nada más cuando se armó un embrollo ahí. En el momento en que se tocaban varios pilotos. Santiago Álvarez largó cuarto. Quedó duodécimo en la primera vuelta. Y ahora con tres vueltas cumplidas está quinto. Me parece que Andréoli ni lo vio que venía desde afuera hacia adentro Markel. Me parece. Esa es la sensación que tengo. Se cruzaban. Markel cerró la marcha. Y Andréoli que venía tratando de recuperar. Señores, Toyota Casu Racing con su Pinscar. Mandando en la pista cuando vamos ya en la vuelta cuatro de carrera. Tendremos una de relanzamiento. Esperemos que sí. Esa es la idea. A ver cuánto falta para llegar a la recta principal. Porque si pasan ese punto ya no habrá vuelta atrás. En un punto de no retorno tendríamos la última vuelta neutralizada. Luces fuera. Sí. Luces fuera. Señores, habrá bandera verde. Sí, señor. Una vuelta de carrera nos va a quedar para definir esta serie que empezó de manera espectacular. Pero también accidentada con algún que otro trago amargo. Para más de uno de los pretendientes a la victoria. Sacó partido Diego Ciantini, el chino. Y se le está quedando. Señores, que venga la verde. Pero bien verde agitada en Rosario. Para el final. Para el desenlace de esta primera serie que está ganando Ciantini. Pero ahora crujó el correntino. Se le pone a la par. Y también se le pone a la par. Pero qué mal ordenado que viene. Completamente desordenado. La tercera fila no es una fila de dos. Estaban de a uno en fondo todavía. Hay que ponerse de dos en dos. Que venga el verde. Que venga el verde en Rosario. Sí, señor. Verde. Pero bien verde. Y ahora agarrate. Porque Corzón quise ver con todo. Buscando a Ciantini. Que ya tomó buena ventaja. Pero el tercer lugar está en discusión. Pazquez por adentro. Agrelo por la parte alta del penalti. Gana la posición el chelo. Sí. Ahí va Agrelo para ganar la posición. Para meterse a tercero. Sí. En ese quiebre pasa a ser tercero. Mientras viene lanzado con todo también Santiago Álvarez en la frenada. Ahora frenaron prolijamente. Ya prendieron. Y por ahí hay que cuidarse. Primero Ciantini para definirla. Qué auto Agrelo. De qué manera fue avanzando. Superando rivales. Pensar que largó en primera fila. Que se retrasó. Y también Esteban Sístola. Que sigue recuperando posiciones. Lo se espera a Markel para quedar noveno. Para ganar aunque sea un par de puntos. Y tratar de que el sábado termine con una sonrisa. O por lo menos sin tanto disgusto. Primero Ciantini. Segundo Krujoski. Tercero Agrelo. Cuarto Vázquez. Quinto Santiago Álvarez. Y viene Tito Carinelli. ¿Por dónde anda Carinelli? Noveno. Perseguido por Markel y este por Ortiz. Sístola lo pasó. Primero a Markel y después a Carinelli. Para quedar octavo en la carrera. Media vuelta final para el cierre de esta primera silva. El decepista que está ganando Diego Ciantini. El chico de Valcárcel. Hijo del Bocha. Se está llevando la victoria. Está sumando buenos puntos. Tomándose la revancha del anterior. Cuidado con Agrelo que va sobre Krujoski. El correntino en el segundo lugar corre peligro. Sí señor. El duelo de esos dos. Ya ha escapado el Chevrolet del JP. Aquí está Ciantini. Ahí vienen Krujoski y Agrelo. Luego la hilera que se continúa. Con Vázquez. Con Álvarez. Con Santi Andrioli. Tramo final. Última Chicago. Después el remate. Para cerrar esta vuelta. Para cerrar el paso en el último. Operante. Gana Ciantini. Gana el chino. Se la lleva. Ganó Ciantini. Ganó Ciantini. La primera serie en Rosario. Aplaudo el JP. Felicidad para el Bocha. Mirá. Y seguro que está empezando a moquear. Ciantini. Su hijo. El chino. Ganó esta primera serie en el decepista. Segundo terminó Krujoski. Tercero Agrelo. A la hora del banderazo final. La victoria entonces de Ciantini. Que cuando llegaba a la curva dos. Te gritaba no entra. Sí. Y él se dio cuenta y levanta. Logró entrar bien y logró zafar. Muy bien Diego. Muy bien. Vamos. 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 El disfrute de los Ciantini. Y el llamado de Sole Solaro. ¿Por dónde está Sole? Sigo en casa. Acá recorriendo un poquito todo lo que tiene que ver la zona de los VIPs. Y me encontraré con Hugo Mazacane, presidente de la ACTC. Y con Norberto Fontana. Porque en este momento está cumpliendo 250 carreras. 10 victorias también. Un campeonato. Un boco de todo. Pero primero vamos a hablar con Hugo Mazacane. A ver las palabras. Porque siempre después te termina metiendo presión, Sabelo. Dijiste bien. Un gran campeón. Un hombre que... Si bien no nació en el turismo de carretera. Lo primero que hizo venir al turismo de carretera. Nosotros muy contentos de estas primeras 250 carreras. Recién estamos hablando de él. 17 años ya casi pasaron desde su debut. Así que no es poco. A pesar de que no empezó de joven. Por su paso por Europa. Y por la Fórmula 1, por supuesto. Y hoy lo tenemos aquí. Un gran piloto. Un gran campeón. Que realmente nos enorgullece de estas primeras 250 carreras. Primeras te dijo. Viste que él siempre te va tirando. Bueno, muchas gracias a la gente de la ACTC de Argentina. A Hugo Mazacane, a todos. La verdad que bueno. Vemos un gran marco de público. El ACTC arrastra a todos. Estábamos charlando recién en el box con algunos amigos. Y dice, es la número uno por la cantidad de gente que hay y todo. Así que una fiesta acá en Rosario. Y bueno, hoy cumplir 250 carreras acá en Rosario es un orgullo. Y agradecer a Hugo y a toda la gente de la ACTC. Es un número tremendo. Todo lo vivido. Sí. Y eso que como decía. Como corrí muchos años afuera. Arranqué tarde acá. Pero bueno, los años pasan. Y bueno, vamos por 250 más. Vamos por lo menos. Felicitaciones. Está disfrutando. Muchas gracias. Vamos con ustedes, chicos. Señor. Un gigante, Norberto. 250 carreras para quien ha sido campeón del turismo carretera. Norberto Fontana. El gigante de Arrecife. Fontana igual a la marca de Pedro Dumic. Amigo. Y solamente 20 pilotos disputaron 250 o más carreras en la historia del turismo carretera. Solamente 20. Hablando de hacer historia, llegaba Diego Ciantini. Mirá el arranque. Ahora le voy a pedir a Tito Besones que me cuente qué es lo que pudo ver de todo este barullo que se armó ayer. ¿Qué se ve, Tito? Había que hacer lo posible para parar el auto, ¿no? Sí. Justamente esa curva hay que bajar muchísimo la velocidad. Te lleva puesta. En realidad hay que descender y sobre todo cuando tenés la primera vuelta. Me parece que fue muy inteligente como visualizó Diego Ciantini lo que podía ocurrir y sacó provecho y Krugowski también hizo un gran trabajo. Señores, ahí está Diego Ciantini. Feliz por esta victoria que le da 5 puntos en el campeonato para seguir en la pelea. Esta es la tabla. Claro, la victoria entonces de Ciantini en esta primera serie. Krugowski, su mejor resultado desde que está en la categoría, quedó a 9 décima en su retorno a la categoría. Luego Agrelo, Vázquez, Álvarez, Andreoli, Constanzo, Sistola, Carinelli, Márquez, los que sumaron puntos. Y luego aparece Nortiz, Muchiut, Ricardo de Gumoy que debió abandonar y su abandono justamente produjo la...